EPSV en Euskadi. La Seguridad Social estima que la subida de las pensiones se situará alrededor del 4% en el 2024, a la espera de que se confirme la inflación hasta noviembre, las pensiones mínimas y no contributivas se prevé que lo harán un poco más de un 6,8%. El Gobierno calcula que el gasto de pensiones se situará en el 12,4% del PIB entre el 2022 y 2050, lo que no activaría el mecanismo corrector de la AIREP, que supondría en marcha si superase el 15%. La Seguridad Social descarta más ajustes en las pensiones de cara a la jubilación del Bavibón. Sin embargo, los mensajes que nos llegan desde la órbita de las pensiones privadas son muy diferentes. El presidente Inverco, la patronal de la PPE, fondos privados y otros vehículos de inversión colectiva, ha alertado del riesgo sistémico que implica el rescate sin límites de las aportaciones de los planes que cumplen 10 años de antigüedad a partir del 2025, según permite la última reforma que aprobó el Gobierno. Es decir, el propio sector admite que si las pensiones que han decidido ahorrar un dinero durante unos años deciden sacarlo, podría ocasionar seguidos problemas, tanto en riesgo sistemático como en los mercados y en la liquidez de los planes de pensiones privados, para que luego vayan hablando de que el sistema público de pensiones tiene un problema de sostenibilidad. Por cierto, los planes de pensiones privados correrán 2022 con una pérdida de 9,7, según Inverco. Actualmente, los beneficios de las MSVs, Geroa en Yipuzkoa, se están movilizando para poder cobrar el capital acumulado de una vez en lugar de pequeñas cantidades mensuales de manera vitalicia. Por tanto, desde la Coordinadora de Pensionistas de Vizcaya, en la que está incluida esta plataforma de pensionistas de Baracaldo, seguiremos insistiendo con nuestras reivindicaciones y propuestas. El sistema público de pensiones es y debe seguir siendo de reparto solidario, intergeneracional, interterritorial e indivisible. La caja común de las pensiones es unitaria, conjunta, no se puede parcelar, separar ni dividir. La transparencia territorial de la gestión de la seguridad social no incluye capacidad legislativa. El rechazo total a los planes de pensiones de empleo engloba a las FSVs del País Vasco. Para evitar desigualdades, la revalorización de las pensiones debe ser con subidas lineales, en vez de porcentajes, tanto por ciento. Para erradicar las pensiones de miserias y la brecha de género, se debe equiparar las pensiones mínimas con el salario mínimo interprofesional, que actualmente son de 1.080 euros. Gobierno quien gobierne, las pensiones y todo lo público se despienden. El pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá!